bienvenidos a mi canal este día voy a estar haciendo unos pastelitos de papa por aquí tengo un poquito de masa podemos ustedes usar más seca pero ya que aquí es más fácil conseguir masa aquí comprueba un poquito este voy a ocupar dos papas chile verde obviamente no lo voy a ocupar todo pero tenemos un pedacito y un poquito de zanahoria voy a ocupar achiote molido y consomé de pollo ahorita voy a pasar a picar estas verduras y las voy a picar finalmente y y y y y y ¡Gracias! Y ya los tengo ya lavados Los vamos a picar finamente Bueno, como pueden ver Aquí tengo un poquito de zanahoria Y pues aquí tengo ya la papa lista Ya picada Ahora lo voy a poner A cocer Hirviendo el agua Y le voy a poner Bueno, ya le puse aquí la verdura Ahora voy a esperar a que se ablande Bueno, por acá tengo Cebolla y chile verde Esto voy a ponerlo aquí ahorita Vaya, ahorita En lo que se esté herviendo la papa Voy a poner esto A preparar la masa Y vamos a ponerle Un poquito de achiote Miren, así nada más Ya que es muy poquita la masa No sé si lo voy a hacer todo Pero bien, así lo voy a poner Le voy a poner un poquito de consomé Aquí el talantiómetro Porque es muy poca masa Lo vamos a revolver Muy bien Hasta que quede una forma Con un colorcito bien bonito No le vayan a poner agua a la masa Si no, esta cosa no le va a servir Así Entonces tiene que quedar durita Ustedes le pueden poner sal En vez del consomé Pero le voy a poner consomé Aquí como tú quieras Total no le lo va a comer Bueno Continuamos Bueno pues así quedó mi masa Vayan Les recomiendo que vayan probándola Para que Tenga buen sabor ¿Verdad? Miren como quedó Que no le puede quedar simple Bueno pues aquí ya Puse Un poco de margarina Y voy a freír esto Para que tu mezcla Quede muy deliciosa Por eso lo estamos friando Le ponemos consomé O sal al gusto Bueno pues aquí ha quedado mi mezcla Lo que le voy a poner Voy a esperar a que se enfríe Porque la verdad Está bien caliente Y en todo eso Voy a hacer las bolitas Para tenerlas listas Bueno ahorita Si ya voy a utilizar las manos Para hacer las bolitas Como voy a querer yo Que me salgan los pasteles Miren A mi no me gustan muy grandes Pero más pequeños Bueno me gustan más pequeños Entonces vamos a ver Vaya porque ya tengo ya las bolitas Miren Ya termine aquí la masa Y voy a empezar a hacer Los pasteles Vamos a ver Onde se puede enfocar bien Ok Bueno voy a poner una bolita Y luego le voy a poner Este La otra bolsa plástica Así verdad Y le voy a poner un plato Vaya miren Esta cabal Como a mi me gusta Ni muy grande Ni muy pequeña Está perfecto Ahora le voy a poner La mezcla Cabal aquí en el centro Y ahora lo vamos a cerrar Miren como lo cerro yo Con la misma bolsa plástica Así Por acá ya tengo ya el aceite Miren No le puse mucho Ni tampoco le puse poquito ¿Verdad? Pero Así está Perfecto ¡Gracias! 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 Por aquí ya hice uno, voy a ponerlo ya en el aceite porque eso ya se calentó. Así es que voy a poner estos. Hasta que ustedes los vean tostaditos de abajo, les vayan a dar vuelta. No los vayan a dar antes porque si no es peligroso. Vean a estos ya les di vuelta porque están tostaditos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se dicen? ¡Pastelitos! ¡Pastelitos! Miren esta delicia como me quedaron. ¡Vuela! Le vamos a poner el curtido. Lo mejor. Aquí le puse curtido. Obviamente este curtido no lo hice yo. Sino que pedí unos pupusas en la mañana. Y así que no. Esto lo voy a botar para los pasteles. Miren qué rico. Ahorita voy a abrir uno. A ver qué tal. ¡Ay Dios! Miren voy a abrir uno. Miren voy a abrir uno. Ahí está súper caliente. Está muy bien caliente. Ay pero voy a abrir este. Miren. Oh my God. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Si lo que voy a sacar es. Ay miren. Se ve de acá. Me quemo. Si lo que voy a sacar es. Ay miren se ve de acá. Una delicia. Ay pero aquí está esto. Vean. Bien rellenito. Mmm. Me encanta. Muy rico. Y nos vemos en el próximo video. Delicioso. Wow. Esto pica. Bye. Bye. Bye.